hola a todos bienvenidos a un vídeo más esta vez estamos acá en el patio en la parrilla porque nos vamos a hacer un alto asado como lo pudieron ver en el título acá nos cuesta encontrar un poquito los cortes argentinos en realidad no nos cuesta tanto pero bueno queríamos probar un asado distinto y lo vamos a hacer con cortes españoles ahora después les vamos a mostrar cuáles son esos cortes que en realidad no sabemos muy bien los nombres no pero bueno vamos a ver esperemos que esté rico ya tenemos acá atrás el fuego prendido costó un poquitito prenderlo no tanto pero bueno ya está todo preparado lo vamos a hacer con leña no lo vamos a hacer con carbón porque la leña es justamente lo que le da ese gustito del humo y estamos estrenando nuestro trípode nos ven bien ahí estamos estrenando el trípode que está espectacular está muy cómodo la verdad o sea lo apoyamos ahí nada nos paramos está buenísimo siempre antes tenemos que estar buscando el lugar adecuado y ahora no lo apoyamos lo que queremos y ya está nos vemos como dos anchos ahora mientras estamos haciendo el fuego vamos a aprovechar y vamos a hacer un chimichurri que en realidad habría que dejarlo macerar un poquito más de tiempo pero bueno vamos a hacerlo ahora porque nada no tuvimos tiempo de hacerlo antes y en el primer vídeo del asado el que hicimos hace unos meses cuantos meses no habíamos hecho chimichurri y la verdad que algunos se habían quedado como con las ganas de que les mostremos cómo es así que le vamos a mostrar la receta más tradicional para el chimichurri es bastante fácil se puede hacer con ajo en polvo o con ajo en escamas yo elegí hacerlo con ajo natural eso lo picamos bien ahí me cansé de picarlo con la mano así que fui directamente con la procesadora eso que dejamos con la procesadora lo ponemos dentro de un envase que puede ser de estos como de mermelada o de esas cosas le ponemos un poco de perejil fíjense yo le pongo más o menos un cuarto del botecito después le ponemos de eso más o menos la mitad de orégano eso depende de cómo le guste a cada uno si con más perejil o con más orégano un poco de pimienta un poco de pimentón picante que allá se llama ají molido sal a gusto a mí me gusta con bastante sal así que le pose ahí un poquito de más aceite de girasol de esto así hay que ponerle bastante yo le pose aproximadamente una taza y después de esa taza de aceite de girasol vinagre de vino blanco a eso más o menos un cuarto de taza de lo que le habíamos puesto de aceite de girasol después simplemente es revolver un poco hacer que todos los productos se mezclen bien y ponerlo en la heladera y dejarlo macerando bueno vamos a proceder a salar la carne tenemos no sé si es un inconveniente pero les quiero mostrar fíjense compramos esto que son parecido a las costillas nuestras costillas asado creo que es más o menos el mismo corte pero fíjense la cantidad de grasa que trajo en esto les soy sincero no fue que yo me fijé demasiado cuando nos lo dio porque estaba medio apurado el tema de la venta pero bueno fíjense hay demasiada grasa diría yo no creo que sea culpa de el país sino que nosotros no nos fijamos que no tuviera tanta grasa pero bueno ahora que ya tenemos puesta un colchoncito de brasa y ya está más o menos a la temperatura como para poner la carne vamos a salarla y lo vamos a poner ya ahí arriba lo que vamos a hacer es tratar de sacarle un poco de esta grasa y después lo ponemos ahí bueno acá estamos en el patio ya armamos nuestra picadita tenemos patatas fritas acá tenemos cacahuate frito maní salado este mix de no sé de barbacoa que nos gusta está muy bueno y nada nuestras cervecitas para brindar por el asado que nos vamos a mandar hoy bueno en realidad se lo va a mandar seba yo no está bastante vagoneta el tema nunca hice un asado la verdad pero podría aprender porque está bueno en realidad hubiésemos ahorrado un montón de tiempo porque se va vino un poco tarde de trabajar y nada hasta que comemos todos ahora ya son como las tres y media de la tarde las tres y vamos a terminar comiendo a las cuatro seguramente 4 4 y algo seguramente aguantense el ruido de los bichitos estos del árbol que están acá como se llama que estarían haciendo recuerden que la forma de asar el asado argentino es con brasas y a una temperatura un poquito baja entonces no es algo que se haga rápido es algo que se hace más como a fuego medio fuego lento obviamente según el corte pero bueno como tenemos ahí unas costillas va a tardar un poco en hacerse así que bueno seguimos por acá picando algo y ahora les vamos a mostrar los cortes que conseguimos oye gente qué calor que hace hace como 30 grados bueno les voy a estar contando qué fue lo que conseguimos cambian los nombres totalmente o sea no se van a imaginar cómo se llaman esos cortes vengan para este lado así les muestro acá tenemos bueno las tiras de asado porque nosotros decimos tiras de asado acá es lomo ternera gallega no no me equivoqué costilla añojo lo que vemos acá que nosotros le decimos tiras de asado en argentina acá se llama costilla de añojo y eso nos salió 10 euros después lo de al lado lo que tenemos acá esto es muy famoso acá que le dicen entrecot pero acá le dicen lomo de ternera gallega y ese nos salió 13,35 euros después de la parte de los chorizos tenemos los nombres pero no sabemos cuál es cada uno así que lo que van a hacer ustedes va a ser dejarnos en los comentarios cuál es cuál según la forma y el color tenemos longaniza pascuera longaniza extra y chorizo tipo pueblo ahí están los nombres ustedes nos dirán cuál es porque nosotros ahora no nos acordamos cuál era cuál vieron que cambian un montón los nombres nosotros cuando fuimos a la carnicería nos quedamos así como no sé qué pedir o sea realmente hace un año que estamos pero estamos tardísimo cada vez que vamos a la carnicería cambian un montón las cosas así que bueno nada ahí tienen bueno gente el asazo que se acaba de mandar se va la verdad que tiene una pinta tremenda o sea tiene pinta tiene pinta vamos a ver cómo está el sabor vamos a ver pero se ve muy bueno que vamos a guardar primero yo creo que vamos a empezar por alguno de los chorizos si algo está crudo de la carne o de las costillas sepan entender que no estoy acostumbrado las costillas en realidad sí espero que no estén crudas igualmente si está crudo se vuelve a poner en la parrilla y hasta que se haga y chau hay mucho misterio pero bueno a ver esta creo que era la longaniza normal no tengo ni idea de los nombres ese es el único problema pero a ver por ahí la dejaría un tiempo más la próxima para que quede más crujiente no sé si llegará a ese punto por la verdad lo dejé bastante tiempo y a fuego bastante fuerte pero tengo miedo que no llegue a ese punto esta era este no sé qué chorizo de algo había un chorizo campero pero era este no el rojo bueno díganlo ahí abajo ya saben este es este que era un poquito más marroncito me parece tiene como canela puede ser un condimento en específico que no sé cuál es no se va a saber cuál está bueno está rico es el rojo es el que más pinta tiene yo creo que este va a estar muy bueno con este me haría un buen choripán se vieron todos los bichos chicos un bicho más quiere venir los billos que suenen este creo que va a choripán va muy bien no no aguante no aguante este chorizo para el choripán nosotros tenemos un condimento que nos equivocamos una vez compramos que es este sabor de chorizo pero el chorizo de acá de españa que es diferente el gusto digamos sería como una longaniza en argentina un chorizo colorado en argentina un chorizo colorado está muy muy bueno este muy bueno muy bueno y bueno vamos con el entrecot este no sé quizás está crudo no lo sé dame un pedacito chiquito pero lo voy a cortar ahí no impecable mostremos mostremos a mí que no me gusta así rojito para lo que sería el punto en un asado esto es impecable tiene pero así un tinte a un tinte porque es un tinte no sé de sabor muy normal de sabor normal hasta bueno no está bueno está bueno está suave está muy suave nosotros le pedimos a la carnicera que nos corte más grueso era más finito pero venimos bien grueso así para la parrilla reemplaza muy bien a un pedazo de vacío lo reemplaza muy bien digamos no es el mismo sabor o sea digamos él no es que no es igual de rico si es igual de rico pero no tiene el mismo gusto precisamente pero sí está muy rico y puede reemplazar tranquilamente a un pedazo de vacío bueno se invadieron todas las moscas bueno dale cuantos bichos a ver el último las costillitas llamada costilla gallega no vamos a organizarnos a ver obviamente depende del punto que le guste a cada uno a nosotros nos gusta así para nosotros quedó espectacular así muy bueno bueno está duro no está muy bien sí 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 aprobado impecable la verdad estoy muy contento sí ahora que sabemos que que podemos hacerlo con cortes de la carnicería del consumo listo no nos preocupa bueno a ver un día que quedamos un corte en específico nuestro pero tranquilamente un asado así sí sí queremos vacío ya sabemos que se puede conseguir y sabemos más o menos en dónde así que tampoco es tan importante o tan específico se puede hacer un asado con estas cosas y queda muy rico igual muy bueno es aprobadísimo bueno gente hasta acá este vídeo espero que les haya gustado ahora vamos a seguir comiendo no pero más tranquilos sin estar ahí filmando preocupándonos por todo creo que les haya gustado y que hayan aprendido cosas nuevas bueno esta fue nuestra versión del asado argentino con cortes españoles esperamos les haya gustado suscríbanse dejen un like comenten como siempre y nos vemos en el próximo vídeo adiós pensaron que nos habíamos comido todo y nos olvidamos del chimichurri bueno si comimos al mediodía y nos olvidamos del chimichurri y cuando volvíamos a la playa dijimos y qué hicimos con el chimichurri no los comimos al final lo hicimos no lo comimos o sea los peores blogueando pero bueno acá está chicos acá está mejor porque tuvo su tiempo de cómo se llama el proceso que hace la maceración me parece mejor se habrán intensificado los sabores fíjense ahí quedó una probadita acá tenemos lo que nos sobró del mediodía que es lo mejor recalentar el asado para la noche no sé si ustedes lo hacen pero en argentina se suele hacer mucho bueno ahí va espero que no esté muy picante creo que no mucho tiene buena pinta está muy bueno el chimichurri y está riquísimo el asado chicos está mejor que el mediodía no puedo creer la verdad que quedó rico el chimichurri y el asado está espectacular está bueno un 10 hagan la salsa esta queda perfecta bueno nada para esto habíamos vuelto porque nos habíamos olvidado de mostrar la salsa esta la del chimichurri que habíamos hecho muy buena después de esas horas de maceración y nos vemos ahora sí en el próximo vídeo adiós